La convocatoria espontánea en este Parque de la Memoria para cumplir con la última voluntad de John William Cook nos llena de compromiso. Hay un deber ser en la figura de John William Cook. No se puede hacer cualquier cosa en nombre del peronismo si tenemos figuras que han dejado su vida, como John William Cook y todos los compañeros que están referenciados en este parque. Porque el tiempo de la dimensión histórica que nos ha dado la oportunidad el 2003 con Néstor y Cristina, lo pone en valor político cotidiano para seguir transformando el país y América Latina. Que vamos a cumplir con el deseo final de John William Cook, pero acá nadie entierra nada, sino que se despliegan las banderas para seguir agitándolas hacia el futuro. Este es el acta de cremación del bebé. Realizada el 23 de septiembre de 1968 en el cementerio de La Chacarita. Ahí fue cremado. Quiero entregarle a Gabriel. Aplausos. Aplausos.